Se necesita experiencia, pero Isabel Arvide, por ejemplo, está preparada, ha escrito libros, es polémica, pues todos somos polémicos. Sí, pero tiene preparación, sí tiene preparación, o sea, ha escrito bastante. Hay cónsules que a lo mejor no tienen textos escritos, entonces ella está preparada. ¿No se cuestiona la propiedad de la señora Presidenta? Eso ya se los puede explicar el secretario de Relaciones Exteriores. Yo lo que estoy defendiendo es el derecho que tenemos a nombrar o a proponer a quienes consideramos pueden representar a México. No, 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 no exageres, no es así. Cuando se dice que es un puesto de carrera, es porque tiene que tener carrera con su... Sí, pero en este caso no. O sea, con todo respeto te pido que te informes. Entonces, nosotros no podríamos violar un procedimiento, no se trata de un cargo que legalmente deba desempeñar un diplomático de carrera, hay dos representaciones, las que corresponden a diplomáticos de carrera, incluso que tienen que ser aprobados por el Senado.